Mi vida, yo no tengo tiempo de ir hasta allá. Dime qué pasó con el trabajo. Pues igual ahí sigo buscando. Bueno, paciencia, ya me llamarán. No, ya me llamarán, no. Recuerda que no cuenta como experiencia que hayas cuidado el hijo de Johanna. Toma, 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 toma. Eso. Tampoco que hayas estado pendiente del gato de Marcos. Mi chico, mi chico. Y mucho menos cuando fuiste a ayudarle a la abuelita por el agua cuando se le dañó el tanque. Ah, ¿no? No. Pues como en todas esas páginas como necesitan tanta información de experiencia, pues yo puse eso. A ver, de pronto me llaman, ¿no? ¿Sabes qué? Te tengo al sillo. Espérame un segundo. Mira, ahí va. Oye, está excelente. Información de contacto, experiencia laboral. Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es llenar los datos que te piden ahí. Publicar y listo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tú nunca me dejas terminar. Tú eres un precoz. ¿Cómo? Digital. ¿Y ahora yo qué hice? Espera, un segundo que me están dando una llamada. ¿Aló? ¿Sí con él? ¿Sí con él? ¿A dónde? ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo? ¡Oh, no! Gracias.